Este video pretende reflexionar brevemente en torno a y desde el concepto de ciudadanía digital. Queremos concientizar y sensibilizar a la población acerca de la importancia de formarse como ciudadanos digitales y del rol que la educación tiene en esta tarea. Queremos mostrar brevemente por qué y para qué es indispensable brindar a las personas una educación cívica digital a través del sistema educativo desde los primeros niveles para así construir una ciudadanía digital que nos permita manejarnos tan adecuadamente en el mundo virtual como en el no virtual. Pero, ¿y qué es eso de ciudadanía digital? La ciudadanía digital es un conjunto de capacidades y habilidades sociales necesarias e incluso indispensables para relacionarse adecuadamente a través de la realidad virtual. Nunca antes como en este siglo habíamos vivido en un mundo compuesto por dos niveles de realidad evidentes, el virtual y el no virtual. No lo llamo real porque la reflexión acerca de lo que es la realidad es mucho más compleja. Ambos niveles suceden simultánea y paralelamente y las personas participamos en ambos de manera cotidiana. Pero quizá debido a la sensación de seguridad que la distancia física da, aunada a la otra seguridad que da la posibilidad de crear una identidad digital fabricada al gusto de la persona, más la percepción errónea de que la libertad de expresión significa decir cualquier cosa que pasa por la mente, hay muchas personas que se toman la libertad de agredir, maltratar, ofender, calumniar o insultar a otras personas a través de las redes sociales. Y lo hacen de una manera que no lo harían jamás en la realidad no virtual. Incluso algunas veces estos comentarios se intentan justificar o disfrazar de bromas. Pero no es lo mismo bromear ni ofender en un ámbito privado o cerrado que en uno público como son las redes, pues por su alcance y difusión se vulneran aún más los derechos de las personas. Es por esto que cada vez se hace más importante que la educación desde los primeros niveles asuma la responsabilidad de formar ciudadanos digitales, es decir, llevar los derechos humanos y el civismo al terreno de las relaciones virtuales. Pero, ¿qué es eso de derechos humanos? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todas y todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población. De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades, se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Derecho a la privacidad, derecho a la dignidad, derecho a la integridad y seguridad personales, derecho a la libertad de expresión, derechos de la víctima y el ofendido, vaya, hasta hay un derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Son más de 50. La ciudadanía digital debe construirse de la mano y a la vez que la ciudadanía y el civismo no virtuales, ya que ambos ámbitos de interrelación deben coincidir en la psique de las personas para que de manera integral e integrada aprendan a ejercer los mismos criterios y principios éticos, haciendo de la realidad virtual una realidad que apuesta por los derechos humanos y la cultura de paz. Es importante que la educación parta de esa conciencia para generar planes y programas que alienten tales actitudes. Gracias. 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 Gracias.